Música Un pequeño show Acá en Supermass El héroe de la economía Así que todos ustedes no se pierdan Pueden salir a la puerta de su casa Porque viene El show de los champelines Juntamente con Supermass, Hotel del Carmen Y Televisión del Sur En este desfile que se ha preparado para todos ustedes Especialmente por el día del niño Así que ahí está Spiderman Ahí va Spiderman negro y rojo Saludando a todos ustedes Y claro que sí, ahora viene por ahí Blanca Nieves Viene Blanca Nieves Viene Blanca Nieves para saludarlos A todos ustedes Y de esta manera estamos celebrando El día del niño, viene Blanca Nieves Ahí viene Chicharrina Viene Calcetita, también viene Champelin Ahí acompañando Así que saludos, saludos a todos Ahí viene también Ana y viene nuestra amiga Frozen ¡Champelin! ¡Champelin! Un saludo a todos los champelincitos Que te están viendo a través de la página El show de los champelines ¡Hola champelincitos! Espero que lo disfruten Que están disfrutando este día tan bonito Que es para ustedes Y miren este gran trine que hizo El show de los champelines Para todos los champelincitos Que se ven en casita Y espero que lo disfruten Con su familia Y con todos sus primos Y con todos sus abuelitos ¡Eso! ¡Calcetita! Un saludo a todos los champelincitos ¡Champelin! ¡Champelin! ¡Espero que se estén disfrutando! ¡Eso! ¡Eso! Y claro que sí No podía faltar champelina Que está por acá Estamos desde la página Del show de los champelines Les deseamos un fuerte abrazo Que la más el super bien Allá cantita Los queremos mucho Y les deseamos un feliz día A todos ¡Es así que champelina Champelin Calcetita Calcetín Ahí van Bailando Celebrando de esta manera El día del niño A todos ustedes Así que Un feliz día del niño A todos nuestros champelincitos Que siguen siempre La página de Televisión del Sur Que siguen la página Del show de los champelines Esto ha sido preparado Con mucho cariño Para todos ustedes Y claro que sí Vienen los caballos Vienen los ponis Vienen por ahí Batman También viene la Batichica Viene la Superwoman Y vienen más personajes Que esta mañana Están acompañando Este desfile bonito Celebrando el día del niño Para todos los champelincitos Ahí va Ana Ahí va Frozen Para todos los niños Así que ahí va champelin Va calcetita Chicharrina Calcetín Ahí va champelina Y todo el staff De Televisión del Sur Así que Superman también Ahí va Superman Superman Ahí van nuestros amigos Va Superwoman Ahí va Iron Man Y pues claro que sí Por acá pues La unidad De Hotel del Carmen Que es uno de los patrocinadores También ahí está El Capitán América El Capitán América Y claro que sí Por este lado Viene Batman Batman Y la Batichica Eso así que un saludo Para todos ustedes Champelincitos de parte De Batman Y también de la Batichica Y no podían faltar Los ponis Los ponis Que fueron protagonistas Del video De la mochila azul Así que los ponis Vienen Y unos caballos Muy hermosos Muy bonitos Y claro que sí También viene El zorro El zorro Ahí están las gemelitas Sofía y Emilia Quienes son protagonistas También del video De la mochila azul Así que Por acá viene Jesse También Jesse De Toy Story Y claro que sí No podía faltar El zorro El zorro va acompañando Este bonito desfile Esta mañana De hoy Celebrando el día Del niño Con todos los champelincitos Así que Usted lo puede seguir A través de la página De televisión del Sur Canal 50 Y del show De los champelines Y claro que sí Gracias al patrocinio De Supermás Un saludo a todos los amigos A los champelincitos Estamos desde la página Del show De los champelines ¿Qué tal amiguitos Que nos están sintonizando A través de la página De los champelines Hoy Estamos en Supermás Nuestro patrocinador oficial Quería gracias también A junto a Televisión del Sur Tu canal 50 Hotel del Carmen Queremos felicitar A los más pequeñitos Que nos sintonizan A través de Televisión del Sur Tu canal 50 El show de las champelines Algo especial Hoy Para festejar Y llevarle la avenida A las calles A más pequeñitos Que nos sintonizan A través de la página Del show de las champelines Eso Así que Calcetín Calcetín Que muy contento Muy feliz Saludando a todos los niños Y como les decíamos Ahí está Batman Antimóvil Junto Con la Batichica Y bueno Por acá están los ponis Los ponis tan bonitos Ahí Pues que se han dejado Venir con nosotros También en este bonito desfile Ahí están las gemelitas Ahí también Una vaquerita Y tenemos por allá Al zorro Y tenemos a Jesse Así que Este desfile Ustedes no se lo pueden perder Salgan a la puerta De su casa Porque apenas está iniciando Para que ustedes puedan ver Puedan apreciar Y puedan disfrutar Del día del niño Con este bonito show Que tenemos el día de hoy Para todos ustedes Ustedes no se podían perder Este desfile Que es traído Por Televisión del Sur Hotel del Carmen Y también super más Y el show de los champelines Así que El Duende Verde Ahí dando regalos A todos los niños Que se acerquen por acá Dando regalos Para todos los niños Bueno Vamos a ver Ahí todos los niños ¿Ya les dieron a todos? Sí Ya muy bien Ahí les dieron Ahí regalitos A todos los niños Les están dando pelotas Y bueno Esto es lo que trae El show de los champelines Televisión del Sur Y Hotel del Carmen Para todos ustedes Así que Pues Un feliz día del niño Para todos ustedes Ahí viene Spider-Man Spider-Man El cabezal de Spider-Man El vehículo de Spider-Man El cual hoy se dejó venir Para saludar A todos los champelincitos De San Felipe Este desfile Así que Por ahí está Spider-Man Nuestro amigo Spider-Man Saludando A todos los champelincitos Que están en sintonía De la página Del show De los champelines Ahí está Batman Y la Batis Chica Como les decíamos Y por acá Vamos a escuchar A Chicharrina Un feliz día Para los niños Que están ahí Muchas felicidades Eso Chicharrina Y qué te ha parecido El recorrido Pues muy bien Excelente Muchos niños Que ahí les estamos dejando Muchos champelincitos Que ahí les estamos dejando Muchos dulces Muchos juguetes Para que estén Y se la pasen feliz Super En este día de niños Mañana programa especial Por el día de los niños Mañana va a haber Un programa súper especial El show de champelines Que le hicimos Con mucho cariño Para ustedes Eso Gracias Chicharrina Ahí por las palabras Y pues Claro que sí Ustedes sigan disfrutando De este bonito show Que ha preparado Hotel del Carmen Televisión del Sur El show de los champelines Y claro que sí El patrocinador también Super más El héroe de la economía Lasix De este Khôngop tick goodness Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Que el patrocinador Sonkeltits De este nombre languages Un placer 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 Con los palaces Un placer Un placer Un placer Lo saccado Un placer Uno Neguper Михado ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando daño pasar? Esta papá, los niños que quiero tanto porque Dios lo hizo especiales Esta papá, los niños que todo el mundo para que sepan que son especiales Esta papá, los niños que quiero tanto porque Dios lo hizo especiales Esta papá, los niños que quiero tanto porque Dios lo hizo especiales Esta papá, los niños que quiero tanto porque Dios lo hizo especiales